Aire Aire Playo Playa Castrón Cuenco Cuenco Puente 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 Tabor Acampar Acampar Comprar Comprar Luminos Brillante Luminos Brillante Mare Grande Mare Grande Banco 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 Bañera 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 Aire Aire Playa 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 Castrón Castrón Cuenco Puente 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 Tabor Tabor Acampar 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 Banco. Bañera. Aire. Aire. Playa. Playa. Castrón. Cuenco. Castrón. Cuenco. Pudf. Puente. Pudf. Puente. Taboro. Acampar. Taboro. Acampar. Acumpara. Comprar. Acumpara. Comprar. Luminos. Brillante. Luminos. Brillante. Mare. Grande. Mare. Grande. Banco. 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 Bañera. 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 Platano. Banana. Platano. Bebelus. Bebe. Bebelus. Bebe. Aeropuerto. 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 Apartamento. 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 Tuamno. Otoño. Tuamno. Otoño. Mor. Manzana. Mor. Manzana. Printre. Entre. Printre. Entre. Despre. Acerca de. Despre. Acerca de. Pester. A través de. Pester. A través de. Dupa amiaza. Tarde. Dupa amiaza. Tarde. Banana. Banana. Platano. Bebelus. 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 Bebe. Aeropuerto. Aeropuerto. Apartamento. 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 Tuamno. Tuamno. Otoño. Mor. Mor. Manzana. Printre. 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 Entre. Despre. 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 Acerca de. Pester. Pester. A través de. Dupa amiaza. Dupa amiaza. Tarde. Banana. Platano. Banana. Platano. Bebelus. Bebe. Bebelus. Bebelus. Aero. 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 A Morf, manzana, morf, manzana, printre, entre, printre, entre, despre, acercade, despre, acercade, pester, a través de, pester, a través de, dupamiaza, tarde, dupamiaza, tarde, adresa, dirección, adresa, dirección, speriat, temeroso, speriat, temeroso, dupo, después, dupo, después, dinnou, otra vez, dinnou, otra vez, vorsto, años, vorsto, años, en urmo, hace, en urmo, hace, toate, todos, toate, todos, de a lungul, a lo largo, de a lungul, a lo largo, mereu, siempre, mereu, siempre, si, y, si, y, adresa, adresa, dirección, speriat, speriat, temeroso, dupo, dupo, después, dinnou, dinnou, otra vez, vorsto, 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 años, en urmo, en urmo, hace, toate, toate, todos, de a lungul, de a lungul, a lo largo, mereu, mereu, siempre, si, si, y, adresa, dirección, adresa, dirección, dirección, speriat, temeroso, speriat, temeroso, speriat, temeroso, dupo, después, después, dupo, después, dinnou, otra vez, dinnou, otra vez, vorsto, años, vorsto, años, en urmo, hace, en urmo, hace, toate, todos, toate, todos, de a lungul, a lo largo, de a lungul, a lo largo, mereu, siempre, mereu, siempre, si, y, si, y, furios, enojado, furios, enojado, resp climax, responder, respundo, responsider, respundo, respờ, orice, alguna, alguna, orice, alguna, braz, brazo, 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 înjurul, alrededor, Alrededor. Alrededor. Ajunge. Llegar. Ajunge. Llegar. La fel de. Como. La fel de. Como. Chere. Pedir. Chere. Pedir. La. A. La. Matusho. Tía. Matusho. Tía. Furios. Furios. Enojado. Responde. 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 Orice. Orice. Alguna. Braz. Braz. Brazo. În jurul. În jurul. Alrededor. Ajunge. 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 Llegar. Llegar. La fel de. La fel de. Como. Sere. 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 Pedir. La. La. A. Matusho. 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 Tía. Furios. Enojado. Furios. Enojado. Responde. 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 Orice. Alguna. Orice. Alguna. Braz. Brazo. Braz. Brazo. În jurul. Alrededor. În jurul. Alrededor. Ajunge. Llegar. Ajunge. Llegar. La fel de. Como. La fel de. Como. Sere. Pedir. Sere. Pedir. La. 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 A. Matuso. Tía. Matuso. Tía. Departe. Lejos. Departe. Lejos. Departe. Lejos. Atrás. Rú. Malo. Rú. Malo. Sack. Bolso. Sack. Bolso. Minje. Bola. Minje. Bola. Balón. Globo. Balón. Globo. Globo. Banda. Banda. Grup. Banda. Coch. Cesta. Coch. Cesta. Fi. Ser. Fi. Ser. Fi. Oso. Oso. Departe. Departe. Oso. 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 Lejos. Ănapoi. Ănanapoi. Atrás. Rou. Ru. Malo. Sack. Sack. Bolso. Ningje. Minje. Bola, balón, balón, globo, grup, grup, banda, cos, cos, cesta, fi, fi. Ser, urs, urs, oso, departe, lejos, departe, lejos, enapoi, atrás, enapoi, atrás, ru, malo, ru, malo, sac, bolso, sac, bolso, minje, bola, minje, bola. Balón, globo, balón, globo, grup, banda, grup, banda. Cos, cesta, cos, cesta, fi, ser, fi, ser, urs, oso, urs, oso, frumos, hermoso, frumos. Hermoso. Doarece. Por qué. Doarece. Por qué. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Pat. Cama. Pat. Cama. Uncepe. Empezar. Uncepe. Empezar. Inspate. Detrás. Inspate. Detrás. Clopote. Campana. Clopote. Campana. De maijos. Abajo. De maijos. Abajo. Lungo. Junto a. Lungo. Junto a. Între. Entre. Între. Entre. Frumos. Frumos. Hermoso. Doarece. Doarece. Por qué. Deveni. Deveni. Volverse. Pat. Pat. Cama. Uncepe. Uncepe. Empezar. Inspate. 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 Detrás. Clopote. Clopote. Campana. De maijos. De maijos. Abajo. Lungo. Lungo. Junto a. Între. 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 Frumos. Hermoso. Frumos. Hermoso. Doarece. Doarece. Por qué. Doarece. Por qué. Deveni. Volverse. Deveni. Volverse. Pat. Cama. 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 Începe. Empezar. Începe. Empezar. Inspate. Detrás. Inspate. Detrás. Clopote. Campana. Clopote. Campana. De maijos. Abajo. De maijos. Abajo. Lungo. Junto a. Lungo. Junto a. Între. Entre. Între. Entre. Bicicleto. Bicicleta. Bicicleto. Bicicleta. Pasare. Pajaro. Pasare. Pajaro. Zi de nastere. Cumpleaños. Zi de nastere. Cumpleaños. Negro. 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 Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Albastro. Azul. Albastro. Azul. Board. Tablero. Board. Tablero. Barco. Bote. Barco. Bote. Corp. Cuerpo. Corp. Cuerpo. Carte. Libro. Carte. Libro. Bicicleto. Bicicleto. Bicicleta. Pasare. Pasare. Pájaro. Zidenastere. Zidenastere. Carte. Cumpleaños. Negru. Negru. Negro. Asufla. Asufla. Soplo. Albastro. Albastro. Azul. Board. Board. Tablero. Barco. Barco. Bote. Corp. Corp. Cuerpo. Carte. Carte. Libro. Bicicleto. Bicicleta. Bicicleto. Bicicleta. Bicicleta. Pásare. Pájaro. Pásare. Pájaro. Zidenastere. Cumpleaños. Zidenastere. Cumpleaños. Pájaro. Negru. Negro. Negro. Asufla. Soplo. Azufla. Soplo. Albastro. Azul. Albastro. Azul. board, tablero, barco, bote, barco, bote, corp, cuerpo, corp, cuerpo, carte, libro, carte, libro, sticlo, botella, sticlo, botella, cutie, caja, cutie, caja, boyat, niño, boyat, niño, pâine, un pan, pâine, un pan, pauzo, descanso, pauzo, descanso, mic dejun, desayuno, mic dejun, desayuno, aduche, traer, aduche, traer, frate, hermano, frate, hermano, maro, marrón, maro, marrón, peria, cepillo, peria, cepillo, sticlo, sticlo, botella, cutie, cutie, caja, boyat, boyat, niño, pâine, 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 un pan, pauzo, pauzo, descanso, mic dejun, mic dejun, desayuno, aduche, 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 traer, frate, frate, hermano, maro, maro, marrón, peria, peria, cepillo, sticlo, botella, sticlo, botella, cutie, caja, cutie, caja, bojat, bojat, niño, bojat, niño, pâine, 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 Desayuno Aduce Traer Frate Hermano Maro Marrón Maro Marrón Peria Cepillo Peria Cepillo Construir 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 Arder Quemar Arder Quemar Autobús 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 Ocupat Ocupado Dar Pero Dar Pero Pero Und Mantequilla Und Mantequilla Botón 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 De Por De Por De Pa Adiós Pa Adiós Tort Tort Pastel Tort Pastel Construir 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 ными En En var T Fin Sele Botón de. De. Por. Adiós. Tort. Tort. Pastel. Construir. 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 Arde. Quemar. Arde. Quemar. Autobús. 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 Ocupat. Ocupado. Ocupat. Ocupado. Dar. Pero. Dar. Pero. Und. Mantequilla. Und. Mantequilla. Botón. 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 De. Por. De. Por. Pa. Adiós. Pa. Adiós. Tort. Pastel. Tort. Pastel. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Aparat foto. Cámara. Aparat foto. Cámara. Tabón. Techo. Tabón. Techo. Bicérico. Bicérico. Iglesia. Bicérico. Iglesia. Horás. Ciudad. Horás. Ciudad. Inainte de. Antes de. Inainte de. Antes de. Calculator. Computadora. Calculator. Computadora. Intuneric. Oscuro. Intuneric. Oscuro. Cerb. Cierbo. Cerb. Cierbo. Delfin. 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 Apel. Apel. Llamada. Aparat foto. Aparat foto. Cámara. Tabón. Tabón. Techo. Bicérico. 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 Iglesia. Horás. Horás. Ciudad. Inainte de. Inainte de. Antes de. Calculator. Calculator. Computadora. Intuneric. Intuneric. Oscuro. Cerb. Cerb. Cierbo. Delfin. 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 Apel. Llamada. Apel. Llamada. Aparat foto. Cámara. Aparat foto. Cámara. Tabón. Techo. Tabón. Tabón. Techo. Bicérico. Iglesia. Bicérico. Iglesia. Horás. Ciudad. Horás. Ciudad. Inainte de. Antes de. Inainte de. Antes de. Calculator. 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 Computadora. Intuneric. Oscuro. Intuneric. Oscuro. Cerb. Cierbo. Cerb. Cierbo. Delfín. Delfín. Delfin. Delfín. Conduce. Conducir. Conduce. Conducir. Pomunt. Tierra. Pomunt. Tierra. Cerro. Noche. Cerro. Noche. Cadeo. Otoño. Cadeo. Otoño. Familia. 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 Fermón. Granja. Fermón. Granja. Poder. Piso. Poder. Piso. Grodino. Jardín. Grodino. Jardín. Puerto. Portón. Puerto. Portón. Hierbo. Hierba. Hierbo. Hierba. Conduche. Conduche. Pó. Condúcir. Pó. 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 Tierra. Searó. Searó. Noche. Cadeo. Cadeo. Otoño. Familia. Familia. Familia, Fermón, Fermón, Granja, Podau, Podau, Piso, Grodino, Grodino, Jardín, Puerto, Puerto, Portón, Jarbo, Jarbo, Hierba, Conduce, Conducir, Conduce, Conducir, Pomunt, Tierra, Pomunt, Tierra, Cerro, Noche, Cerro, Noche, Cadeo, Otoño, Cadeo, Otoño, Familia, 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 Fermón, Granja, Fermón, Granja, Podau, Piso, Podau, Piso, Grodino, Jardín, Grodino, Jardín, Porto, Portón, Porto, Portón, Hierbo, Hierba, Hierba, Habá, Tener, Habá, Tener, Strugure, Uva, Strugure, Uva, Sticlă, Bașo, Sticlă, Bașo, Distracție, Divertido, Distracție, Divertido, Prieten, Amigo, Prieten, Amigo, Ingrigire, Cuidado, Ingrigire, Cuidado, Ingrigire, Cuidado, Transporta, Llevar, Transporta, Llevar, Caseto, Casete, 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 Pisico, Gato, Pisico, Gato, Capturo, Captura, Capturo, Captura, Avea, 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 Tener, Strugure, 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 Uva, Sticlă, Sticlă, Bașo, Distracție, 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 Divertido, Prieten, Prieten, Amigo, Ingrigire, Ingrigire, Cuidado, Transporta, Transporta, Llevar, Casete, 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 Pisico, Pisico, Gato, Capturo, Capturo, Captura, Avea, 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 Tener, Avea, Tener, Strugure, Uva, Strugure, Uva, Strugure, Uva, Sticlă, Bașo, Sticlă, Bașo, Distracție, Divertido, Divertido, Distracție, Divertido, Prieten, Amigo, Prieten, Amigo, Ingrigire, Cuidado, Ingrigire, Cuidado, Ingrigire, Cuidado, Ingrigire, Cuidado, Transporta, Llevar, Transporta, Llevar, Caseto, Casete, 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 Piscico, Gato, Piscico, Gato, Capturo, Captura, Capturo, Captura, Centru, Centrar, Centru, Centrar, Scoun, Silla, Scoun, Silla, Scoun, Silla, Creto, Tiza, Creto, Tiza, Ouburora, Sanso, Canto, Ouburora, Schimbare Cambio Schimbare Cambio Yeftin Barato Yeftin Barato Brunzo Qeso Brunzo Qeso Puy Pollo Puy Pollo Copil Niño Copil Niño Becigásele Palillo Becigásele Palillo Centro Centro Centrar Skaun Silla Creto 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 Tiza Shanzo 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 Oportunidad Schimbare 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 Cambio Cambio Yeftin Yeftin Barato Brunzo Brunzo Puy Che voisin Bum Global Palillo Centro Centrar Centro Centrar Silla Creto Tiza Creto Tiza Chansa Oportunidad Chansa Oportunidad Schimbare Cambio Schimbare Cambio Eftin Barato Eftin Barato Brunzo Queso Brunzo Queso Pui Pollo Pui Pollo Copil Niño Niño Copil Niño Becigásele Palillo Becigásele Palillo Claso Clase Claso Clase Colega Colega Clasa Compañera De Clases Colega De Clasa Compañera De Clases Curat Limpiar Curat Limpiar Limpiar Aurca Subida Aurca Subida Chas Reloj Chas Reloj Enquide Cerrar Enquide Cerrar Haine Ropa Ropa Nor Nube Nor Nube Haine Capa Haine Capa Café 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 Claso 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 Clase Colega De Clasa Colega De Clasa Compañera De Clases Curat Curat Limpiar Aurca Aurca Subida Chas 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 Reloj Reloj Enquide Enquide Cerrar Haine 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 Ropa Nor Nor Nube Lube Haine 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 Capa Caza Caza Café Claso Clase Claso Clase Clase. Colega de clasa. Compañera de clases. Colega de clasa. Compañera de clases. Curat. Limpiar. Curat. Limpiar. Ahurca. Subida. Ahurca. Subida. Chas. Reloj. Chas. Reloj. Enquide. Cerrar. Enquide. Cerrar. Heine. Ropa. Heine. Ropa. Nor. Nube. Nor. Nube. Heine. Capa. Heine. Capa. Caza. Cafe. 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 Moneido. Acuñar. Moneido. Acuñar. Rece. 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 Frio. Veni. Ben. Veni. Ben. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Copie. Duplo. Copie. Duplo. Cosa. Colds. Esquina. Colds. Esquina. Numara. Contar. Numara. Contar. Zar. País. Zar. País. Curso. 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 Vot. Prima. Vot. Prima. Moneido. Moneido. Acuñar. Rece. Rece. Frio. Veni. Veni. Ben. Bucatar. 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 Cocinar. Copie. 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 Dubbo. Colds. Colds. Esquina. Numara. Numara. Contar. Zar. 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 Cosa. País. Curso. 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 Volt. Prima. Moneido. Acuñar. Moneido. Acuñar. Rece. 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 Frio. Veni. Ben. Veni. Ben. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Copie. Dubbo. Copie. Dupto. Colts. Esquina. Colts. Esquina. Numara. Contar. Numara. Contar. Zar. País. Zar. País. 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 Curs. 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 Văr. Prima. Văr. Prima. Acoper. Cubrir. Acoper. Cubrir. Vacă. Vaca. Vacă. Vaca. Pastel. Lápiz de color. Lápiz de color. Pastel. Lápiz de color. Cremo. Crema. Cremo. Crema. Traversa. Cruzar. Traversa. Cruzar. Strigot. Llorar. Llorar. Strigot. Llorar. Cachco. Basho. Cachco. Basho. Perdea. Cortina. Perdea. Cortina. Ataya. Cortar. Ataya. Cortar. Dans. Danza. 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 Acoper. Acoper. Cubrir. Vaca. 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 Pastel. Pastel. Lápiz de color. Cremo. Cremo. Crema. Traversa. Traversa. Cruzar. Strigot. Strigot. Llorar. Tiozco. Tiozco. Baixo. Perdea. Perdea. Cortina. Ataya. Ataya. Cortar. Danza. 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 Acoper. Cubrir. Acoper. Cubrir. Vaca. 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 Pastel. Lápiz de color. Pastel. Lápiz de color. Cremo. Crema. Cremo. Crema. Traversa. Cruzar. Traversa. Cruzar. Strigot. Llorar. Strigot. Llorar. Chosco. Chosco. Vaso. Chosco. Vaso. Perdea. Cortina. Perdea. Cortina. Ataya. Cortar. Ataya. Cortar. Danza. 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 Perículos. Peligroso. Perículos. Peligroso. Data. Fecha. Data. Fecha. Fico. Hija. Fico. Hija. Z. Día. Z. Día. Mort. Muerto. 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 Cerc. Círculo. Cerc. Círculo. Adoncime. Profundo. Adoncime. Profundo. Tbrou. Escritorio. Tbrou. Escritorio. Cadran. Marcar. Cadran. Marcar. Jornal. Diario. Jornal. Diario. Perículos. 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 Peligroso. Data. Data. Fecha. Fico. Fico. Hija. Z. Z. Dia. Día. Mort. Mort. Muerto. Cerc. Cerc. Círculo. Adoncime. Adoncime. Profundo. Tbrou. 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 Escritorio. Cadran. Cadran. Marcar. Jornal. Jornal. Diario. Perículos. Peligroso. Perículos. Peligroso. Data. Fecha. Data. Fecha. Fico. Hija. Fico. Ija. Zí. Día. Zí. Día. Mort. Muerto. 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 Cerc. Círculo. Cerc. Círculo. Adoncime. Profundo. Adoncime. Profundo. Tbrou. Escritorio. Tbrou. Escritorio. Cadran. Marcar. Cadran. Marcar. Jornal. Jornal. Diario. Jornal. Diario. Diccionar. Diccionario. Diccionar. Diccionario. A morir. Morir. A morir. Morir. Masa de seara. Cena. Masa de seara. Cena. Morir. Sucio. Morir. Sucio. Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Câine. Perro. Câine. Perro. Popusho. Muñeca. Popusho. Muñeca. Dolar. 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 Uso. Puerta. Uso. Puerta. Joz. Abajo. Joz. Abajo. Diccionar. 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 A morir. A morir. Morir. Masa de seara. Masa de seara. Cena. Mudar. Mudar. Sucio. Farfurie. Farfurie. Plato. Câine. Câine. Perro. Păpuşo. Păpuşo. Muñeca. Muñeca. Dolar. 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 Uso. Uso. Puerta. Joz. Joz. Abajo. Diccionar. Diccionar. Diccionario. Diccionar. Diccionario. A morir. Morir. A morir. Morir. Masa de sara. Cena. Masa de sara. Cena. Muldar. Sucio. Muldar. Sucio. Farfurir. Plato. Farfurir. Plato. Câine. Perro. Câine. Perro. Păpușo. Muñeca. Păpușo. Muñeca. Dolar. 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 Uso. Puerta. Uso. Puerta. Jos. Abajo. Jos. Abajo. A decenar. Dibujar. Dibujar. A decenar. Dibujar. Vis. Sueño. Vis. Sueño. Roque. Vestido. Roque. Vestido. Cas. Caso. Cas. Caso. Bautura. Beber. Bautura. Beber. Hol. Sala. Hol. Sala. Tobă. Tambor. Tobă. Tambor. Muscat. Seco. Muscat. Seco. Rață. Pato. Răță. Pato. Urechie. Oreja. Urechie. Oreja. Adicenar. Adicenar. Dibujar. Vis. Sueño. Roque. Roque. Vestido. Cas. Cas. Caso. Bautura. Bautura. Beber. Hol. Hol. Sala. Tobă. 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 Tâmbor. Muzcat. 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 Săcă. Răță. Răță. Pato. Pato. Urechie. 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 Oreja. Adicenar. Dibujar. Adicenar. Dibujar. Vis. Sueño. 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 Răță. Răță. Vestido. Răță. Vestido. Căz. Căso. Căz. Căso. Băutura. Beber. Băutura. Beber. Hol. Sala. Hol. Sala. Tobă. Tambor. Tobă. Tambor. Muzcat. Săcăt. Muzcat. Muzcat. Săcăt. Săcăt. Răță. Pato. Răță. Pato. Urechie. Oreja. Urechie. Oreja. Dintimb. Temprano. Dintimb. Temprano. Pest. 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 Este. Ușor. Făcil. Ușor. Făcil. Mânca. Comer. Mânca. Comer. O. Huevo. O. Huevo. Gol. Băcăt. 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 Sfârșit. Fin. Fin. Motor. 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 Se bucură. Disfrutar. Se bucură. Disfrutar. Destul. Suficient. Destul. Suficient. Din timp. Din timp. Temprano. Est. Est. Este. Ușor. Ușor. Făcil. Mânca. Mânca. Comer. O. O. Huevo. Gol. Gol. Văcăt. Sfârșit. Sfârșit. Fin. Motor. 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 Se bucură. Se bucură. Disfrutar. Destul. Destul. Sfârșit. Suficient. Din timp. Temprano. Din timp. Temprano. Est. Este. Este. Ușor. Făcil. Ușor. Făcil. Mânca. 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 Comer. O. Huevo. O. Huevo. Gol. Văcă. Gol. Văcă. Sfâșit. Fin. Sfârșit. Fin. Motor. 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 Se bucura. Disfrutar. Se bucura. Disfrutar. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Radiera. Borrador. Radiera. Borrador. Fiercare. Cada. Fiercare. Cada. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Excelent. Excelente. Excelent. Excelente. Excitar. 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 Scusa. Excusa. Scusa. Excusa. Exercicio. Ejercicio. 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 Ojo. 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 Fato. Cara. Fato. Cara. Fato. Hecho. Fato. Hecho. Radiero. Radiero. Borrador. Fiercare. Fiercare. Cada. Exemplu. Exemplu. Ejemplo. Excelent. Excelent. Excelente. Excita. 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 Scusa. Scusa. Excusa. Excusa. Exercicio. Exercicio. Ejercicio. Ejercicio. Ojo. Fato. Fato. Cara. Fato. Fato. Ejercicio. Radiero. Borrador. Radiero. Borrador. Fiercare. Cada. Fiercare. Cada. Exemplu. Ejemplo. 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 Excelent. Excelente. 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 Excita. Excitar. 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 Scusa. Excusa. Scusa. Excusa. Ejercicio Ojo Fato Cara Hecho Equitabil Justa Rápido Gras Gordo Gras Gordo Celebru Famoso Celebru Famoso Puțini Pocos Puțini Pocos Campo 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 Lupto Lucha Lupto Lucha Completati Llenar Completati Llenar Gosi Encontrar Gosi Encontrar Amenda Multa Amenda Multa Equitabil 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 Justa Rapid 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 Rapido Gras Gras Gordo Celebru 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 Famoso Puțini 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 Pocos Campo 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 Lupto 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 Lucia Completati Completati Llenar Llenar Gosi 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 Encontrar Amenda 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 Multa Equitabil Justa Equitabil Justa Justa Rapid Rápid Rápido Rápido Rápid Rápido Rápido Gras Gordo Gras Gras Gordo Gras Celebru Famoso Celebro Famoso Puțin Pocos Puțin Pocos Camp Campo 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 Lupto Lucia Lupto Lucha Completati Llenar Completati Llenar Gocir Encontrar Gocir Encontrar Amenda Multa Amenda Multa Deget Dedo Digit Dedo Finalizar Terminar Finalizar Terminar Foc Fuego Fuego Pester Pez 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 Repara Fijar Repara Fijar Stag Bandera Stag Bandera Floare Flor Floare Flor Asburar Volar Asburar Volar Urmo Seguir 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 Urmo Seguir Alimente Comida Alimente Comida Alimente Deget 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 Dedo Dedo Finalizar Dedo Finalizar Finalizar Terminar Foc 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 Fuego Pester Pester Pez Repara 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 Fijar Stag Stag Bandera Floare Floare Flor Asburar 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 Volar Urmo Urmo Seguir Alimente Alimente Comida Alimente Comida Deget Deget Dedo Deget Deget Dedo Dedo Finalizar Terminar Finalizar Terminar Terminar Foc Fuego Foc Fuego Fuego Pester Pez Pester Pez Repara Fijar Repara Fijar 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 Stag Bandera Stag Bandera Floare Flor Floare Flor Asbur Asburar Volar Asburar Volar Asburar Volar Urmo Seguir Urmo Seguir Urmo Alimente Comida Alimente Comida Comida Prost Tonto Tonto Prost Prost Tonto Picior Pie Picior Pie Pentru Para Pentru Para A uita Olvidar A uita Olvidar Furculizo Tenedor Furculizo Tenedor Tenedor Liber Gratis Liber Gratis Tato Padre Tato Padre Sins Sensación Sins Sensación Prospot Fresco Prospot Fresco Fresco Ni Desde Ni Desde Desde Prost 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 Tonto Pichor Pichor Pie Pentru 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 Para A uita A uita A uita Olvidar Furculizo Furculizo Tenedor Liber Liber Gratis Tato 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 Padre Sins Sins Sensación Prospot Prospot Fresco Fresco Din 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 Desde Prost Prost Tonto Prost Tonto Prost Pichor Pie Pichor Pie Pentru Para Pentru Para Para A uita Olvidar Olvidar A uita Olvidar Olvidar Furculizo Tenedor Furculizo Tenedor Tenedor Liber Gratis Liber Gratis Gratis Tato Padre Tato Padre Tato Sins Sensación Sins Sensación Prospot Fresco Prospot Fresco Din Desde Din Desde Din Front Fruta Front Fruta Fruta De Plin Completo De Plin Completo Joke Juego 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 Blunt Amable Blunt Amable Obtina Obtener Obtina Obtener Fato Niña Fato Niña Da Da Dar Da Dar Dar Bucuros Alegre Bucuros Alegre Manusho Guante Manusho Guante Merge Ir Merge Ir Front 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 Fruta De Plin De Plin De Plin Completo Joke Joke Juego Blunt Blunt Amable Amable Obtina 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 Obtener Fato Fato Niña Da 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 Dar Bucuros 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 Alegre Manusho Manusho Guante Merge Merge Ir Front Fruta Front Fruta De Plin Completo De Plin Completo Joke Juego Joke Juego Blunt Amable Blunt Amable Obtine Obtina Obtine Obtener Obtine Obtener Obtener Fato Niña Fato Niña Da Dar Da Dar Bucuros Bucuros, alegre, bucuros, alegre, manucho, guante, manucho, guante, merge, ir, merge, ir, Dumnezeu, Dios, Dumnezeu, Dios, aur, oro, aur, oro, bun, bueno, bun, bueno, bunico, abuela, bunico, abuela, gris, 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 grosav, genial, grosav, genial, verde, 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 sol, suelo, sol, suelo, creste, crecer, creste, crecer, guitarra, 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 Dumnezeu, Dumnezeu, Dios, aur, aur, oro, bun, bun, bueno, bunico, 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 abuela, gris, 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 grosav, grosav, genial, verde, 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 sol, sol, suelo, creste, creste, crecer, guitarra, 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 dumnezeu, Dios, dumnezeu, Dios, aur, oro, aur, oro, bun, 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 bueno, bun, bun, bunico, abuela, bunico, abuela, gui, gris, 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 grosav, genial, Genial. Grosad. Genial. Verde. 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 Sol. Suelo. Sol. Suelo. Creshte. Crecer. Creshte. Crecer. Chitară. Gitarra. Chitară. Gitarra. Păr. Pelo. Păr. Pelo. Jumătate. Mitad. Jumătate. Mitad. Mână. Mano. Mână. Mână. Mânăr. Encargarse de. Mânăr. Encargarse de. Întâmplă. Ocurir. Întâmplă. Ocurir. Făríchit. 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 Grău. Difícil. Grău. Difícil. Poloría. Sombrero. Poloría. Sombrero. Uro. Odio. Uro. Odio. El. 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 Port. Port. Pelo. Jumătate. Jumătate. Mânăr. Mitad. Mânăr. 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 Întâmplă. Ocurir. Fericit. Fericit. Feliz. Greu. Greu. Difícil. Poloría. Poloría. Jumătate. Sombrero. Uro. Uro. Odio. El. El. Port. Pelo. Port. Pelo. Jumătate. Mitad. Jumătate. Mitad. Mânăr. 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 Encargarse de. Mânăr. Encargarse de. Intampla Ocurir Fericit Feliz Greu Difícil Polería Sombrero Polería Sombrero Uro Odio Uro Odio Gel 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 Cap Cabeza Cap Cabeza Oír Aúz Oír Ínimo Corazón Ínimo Corazón Salud Hola Salud Hola Ajutor Ayuda 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 Gallino Gallina Gallino Gallina Aipi Aipu 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 Alto. En alt. Alto. De al. Colina. De al. Colina. Cap. Cap. Cabeza. Auzi. Auzi. Oír. Inimo. Inimo. Corazón. Salud. Salud. Hola. Ayutor. Ayutor. Ayuda. Gallino. Gallino. Gallina. Aich. Aici. 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 Ascunder. Ascunder. Esconder. En alt. En alt. Alto. De al. De al. Colina. Colina. Cap. Cabeza. Cap. Cabeza. Auzi. Oír. Auzi. Oír. Inimo. Corazón. Inimo. Corazón. Inimo. gallina aici esconder alto colina vacaciones casa 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 guiazo hielo hielo insulo isla insulo isla junglo selva junglo selva loch lago loch lago terra 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 harto mapa diminazzo mañana monte montaña 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 vacanzo 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 vacaciones casu 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 vacu lago 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 Terén Tierra Harto Mapa Diminazo Mañana Monte Montaña Vacanzo Vacaciones Vacanzo Vacaciones Caso Casa Caso Casa Yazo Hielo Yazo Hielo Ínsulo Isla Ínsulo Isla Junglo Selva Junglo Selva Lago 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 Terén Tierra Tierra Terén Tierra Tierra Harto Mapa Harto Mapa 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 Diminazo Mañana Diminazo Mañana Munte Montaña 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 Portocale Portocale Naranja Pin Pino 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 Ploaie Iubia Ploaie Iubia Iubia Întrebare Întrebare Pregunta Întrebare Pregunta Roo Río Roo Río Trandafir Rosa Trandafir Rosa Navo Enviar Navo Enviar Argent Plata Argent Plata Drumezi Excursionismo Drumezi Excursionismo Noapter Noapter Noce Portocale 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 Naranja Pin 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 Pino Ploaie 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 Iubia Întrebare Întrebare Pregunta Roo 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 Río Trandafir 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 Rosa Navo 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 Catera Enviar Argent 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 Plata Drumezi Drumezi Excursionismo Noapter 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 Noche portocale naranja portocale naranja pin pino pin pino ploaie lluvia ploaie lluvia întrebare pregunte întrebare pregunte ru rio ru rio trandafir rosa trandafir rosa navo jembiar navo jembiar argint plata argint plata drumezi excursionismo drumezi excursionismo lovit golpear lovit golpear detine sostener detine sostener gaura agujero gaura agujero esperanzo esperanza esperanzo esperanza furtun manguera furtun manguera cal caballo cal caballo fierbinte caliente fierbinte caliente hora 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 cum como cum como suto cien suto cien lovit lovit golpear detine detine sostener gaura gaura agujero speranzo speranzo esperanza furtun 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 manguera cal cal caballo cierbinte cierbinte caliente hora 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 cum 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 como suto suto cien lovit golpear lovit golpear detine sostener 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 gaura agujero gaura agujero esperanzo esperanza 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 furtun furtun manguera furtun manguera cal caballo cal caballo cierbinte caliente cierbinte caliente hora 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 como 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 suto cien suto cien flomund hambriento flomund hambriento uchide matar uchide matar grabo prisa grabo prisa tronit herir herir tronit herir yo 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 gndi pensar gndi pensar bucatoria cocina bucatoria cocina genunch rodilla rodilla genunch rodilla cucit cuchillo cuchit cuchillo cuchillo golpe choc golpe choc flomund 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 hambriento uchide uchide matar grabo 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 prisa tronit tronit herir yo yo gndi 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 pensar bucatoria 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 cocina genunch genunch rodilla cucut cucit cucit cucuit cuchillo choc 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 golpe Flomund Hambriento Flomund Hambriento Uchide Matar Uchide Matar Grabo Prisa Grabo Prisa Tronit Gerir Tronit Herir Yeu Yo Yeu Yo Ghandi Pensar Ghandi Pensar Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Genunchi Rodilla Genunchi Rodilla Cucit Cucillo 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 Golpe 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 Daca Si Daca Si Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Un En 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 Cernalo Tinta Cernalo Tinta Hachata 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 Eso Hachata Loc De Munca Trabajo Loc De Munca Trabajo Adera Unirse Adera Unirse Suc Jugo Suc Jugo Asari Saltar Asari Saltar Duar Solo Duar Solo Daca Daca Si Bolnav Bolnav Enfermo En 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 Cernalo Cernalo Tinta Aceasta Aceasta Eso Loc De Munca Loc Loc De Munca Trabajo Adera Adera Unirse Suc Suc Jugo Asari Asari Saltar Dwarf 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 Solo Daco Si Daco Si Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Un 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 Cernalo Tinta Cernalo Tinta Hher Y Y Te Eso L Jugo Azarí Saltar Duar Solo Apastra Mantener Apastra Mantener Chie Llave Lovitura Patada Droguz Tipo Rege Rege Shti Saber Ști Saber Duamna Dama Dama Lampo Lampara Lampo Lampara Ultimul Ultimo 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 Tresiu Tarde Tresiu Tarde Apastra Apastra Mantener Mantener Chiege 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 Lave Lovitura 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 Rege 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 Sti 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 Saber Doamna Doamna Dama Lampo 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 Lampara Ultimul Ultimul Ultimo Tresiu Tresiu Tarde Apastra Mantener Mantener Apastra Mantener Mantener Chiege Llave Chiege Llave Lovitura Patada Lovitura Patada Droguz Tipo Droguz Tipo Rege Rege Drei Rege Rege Shti Saber Shti Saber Shti Duamna Dama Duamna Dama 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 Lampo Lampo Lampara Lampo Lampara Lampara Ultimul Ultimo Ultimul Ultimo Ultimo Tresiu Tarde Tresiu Tarde Arada Arada Risa Arada Risa Frunze Poja Frunze Poja Invasa Aprender Invasa Aprender Parasi Salir Parasi Salir Stunga Stunga Izquierda Tunga Stunga Izquierda Lektsi 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 Lesa Dejar Lesa Dejar Skrisuare Carta Skrisuare Carta Biblioteco Biblioteca Biblioteco Biblioteca Minciuno Mentira Minciuno Mentira Arada Arada Risa Frunze Frunze Hoja Mboza Mboza Aprender Por así Por así Salir Stunga Stunga Izquierda Lectio Lectio Lección Lesa Lesa Dejar Scrisuare Scrisuare Carta Biblioteco Biblioteco Biblioteca Biblioteca Minciuno Minciuno Mentira Mentira Arada Arada Risa Arada Risa Frunze Hoja Frunze Hoja Minciuno Hora Institu LECCIE LECCIÓN 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 LEZAR DEJAR LEZAR DEJAR SCRISOARE CARTA SCRISOARE CARTA BIBLIOTECO BIBLIOTECA BIBLIOTECO BIBLIOTECA NINCIUNO MENTIRA NINCIUNO MENTIRA USUARO LIGERO USUARO LIGERO CARA ME GUSTA ME GUSTA LÍNEA 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 LEU LEÓN LEU LEÓN GUZE LABIO GUZE LABIO LISTO LISTA LISTO LISTA ASCULTA ESCUCHA ASCULTA ESCUCHA PUTZIN PEQUEÑO PEQUEÑO TROÍ TROÍ VIVIR LUNG LARGO LUNG LARGO USUARO USUARO LIGERO LIGERO CA CA ME GUSTA LÍNEA 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 LEU LEU LEÓN GUZE GUZE LABIO LISTO 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 LISTA ASCULTA ASCULTA ESCUCHA PUZIN PUZIN PEQUEÑO TROÍ 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 VIVIR LUNG LUNG LARGO USUARO LIGERO USUARO LIGERO CA ME GUSTA CA ME GUSTA LÍNEA 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 LEU LEÓN LEU LEÓN GUZE LABIO GUZE LABIO LISTO LISTA LISTO LISTA ASCULTA ESCUCHA ASCULTA ESCUCHA PUZIN PEQUEÑO 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 TROÍ VIVIR TROÍ TROÍ VIVIR LUNG LARGO LUNG LARGO HUITE MIRA HUITE MIRA PIERDE PERDER PIERDE PERDER MULT MUCHO MULT MUCHO TARE RUIDOSO TARE RUIDOSO DRAGOSTE AMOR DRAGOSTE AMOR SKOZUT BAJO SKOZUT BAJO NOROKOS SUERTE NOROKOS SUERTE MASA DE PRANS ALMUERZO MASA DE PRANS ALMUERZO NEBUN ENOJADO NEBUN ENOJADO POSTO CORREO POSTO CORREO HUITE HUITE MIRA PIERDE PIERDE PERDER MULT 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 MUCHO TARE 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 RUIDOSO DRAGOSTE 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 AMOR SKOZUT SKOZUT BAJO NOROKOS NOROKOS SUERTE MASA DE PRANS MASA DE PRANS MASA DE PRANS ALMUERZO NEBUN NEBUN ENOJADO POSTO 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 CORREO HUITE MIRA HUITE MIRA PIERDE PERDER PIERDE PERDER MULT MULT MUCHO MULT MUCHO TARE RUIDOSO TARE RUIDOSO DRAGOSTE AMOR DRAGOSTE AMOR SKOZUT BAJO SKOZUT BAJO NOROKOS SUERTE NOROKOS SUERTE MASA DE PRANS ALMUERZO MASA DE PRANS ALMUERZO ALMUERZO NEBUN ENOJADO NEBUN ENOJADO POSTO CORREO POSTO CORREO FACHE HACER 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 HOMM HOMBRE HOMM HOMBRE MULTS MUCHOS MULTS MUCHOS MARTIE MARZO PIATZO PIATZO MERCADO PIATZO MERCADO CASATOR CASAR CASATOR CASAR MATERIE IMPORTAR MATERIE IMPORTAR MAI MAIO MAI MAIO CARNE 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 MASA COMIDA MASA COMIDA FACHE 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 HACER HACER OM HOMBRE MULTS MULTS MUCHOS MARTIE MARTIE MARZO PIATZO PIATZO MERCADO MERCADO KASATOR 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 CASAR MATERIE 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 IMPORTAR MAI 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 MAIO CARNE 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 MASA 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 COMIDA FACHE HACER FACHE HACER HACER HOM HOMBRE 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 MULTS MULTS MUCHOS MULTS MUCHOS MARTIE MARZO 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 PIATZO MERCADO MERCADO PIATZO MERCADO CASATOR CASAR CASATOR CASAR CASAR MATERIE IMPORTAR MATERIE IMPORTAR MATERIE IMPORTAR MAI MAIO MAI MAIO CARNE 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 MASA COMIDA MASA COMIDA PEPENE MELON METRU METRO METRU METRO MISLOC MEDIO MISLOC MEDIO LAPTE LECHE LAPTE LECHE MILION MILLÓN 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 MINUT MINUTO MINUT MINUT MINUTO OGLINDO ESPEJO OGLINDO ESPEJO DOMNISSUARO PERDER DOMNISSUARO PERDER BANI DINERO BANI DINERO INTULNI 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 REUNIRSE PEPENE PEPENE MELON METRU 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 METRO MISLOC 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 MEDIO LAPTE 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 LECHE MILLÓN 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 MINUTE 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 MINUTO OGLINDO 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 ESPEJO DOMNISSUARO 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 PERDER BANI BANI DINERO INTULNI REUNIRSE INTULNI REUNIRSE PEPENE MELON PEPENE MELON METRU 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 METRO MISLOC MEDIO MISLOC MEDIO LAPTE LECHE LAPTE LECHE MILLÓN MEDIO MILLÓN MEDIÓN 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 MINUTE Minuto 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 Oglindo Espejo Oglindo Espejo Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Bañ Dinero Bañ Dinero Maemutza Mono Maemutza Mono Luna Mes Luna Mes Mama Madre Mama Madre Gura Boca Gura Boca Mishare Movimiento Mishare Movimiento Film Película Film Película Músico Música Músico Música Trebuie Trebuie Debe Trebuie Sa Debe Nume Nombre Nume Nombre Íngust Estrecio Íngust Estrecio Maemutza Maemutza Mono Mono Luno 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 Mes Mamo 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 Madre Gura 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 Boka Mishare 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 Movimiento Movimiento Film Film Película Músico Músico Música Trebuie Sa Trebuie Sa Debe Nume Nume Nombre Íngust Íngust Estrecio Maemutza Mono Maemutza Mono Luno Mes Luno Mes Mamo Mamo Madre Mamo Madre Gura Boka Gura Boca Mishare Movimiento Mishare Movimiento Film Película Film Película Música 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 Trebuie sa Debe Trebuie sa Debe Nume Nombre Nume Nombre Angust Estrecho Angust Estrecho Gut Cuello Gut Cuello Navoye Necesitar Navoye Necesitar Nu Nunca Nu Nunca No Nuevo No Nuevo Styr Noticias Styr Noticias Urmotor Siguiente Urmotor Siguiente Zgomot Ruido 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 Nas Nariz Nas Nariz Noto Nota Noto Nota Acum Ahora Ahora Acum Ahora Gut 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 Cuello Navoye Navoye Necesitar Nu Nu Nunca No 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 Nuevo Styr Styr Noticias Urmotor Urmotor Siguiente 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 Zgomot Siguiente Siguiente Ruido Ce conducta Te Siguiente Siguiente R probl outro Siguiente Fur Denise Size Siguiente In ahora, gut, cuello, gut, cuello. Navuille, necesitar, navuille, necesitar. Nun, nunca, nu, nunca. No, nuevo, no, nuevo. Styr, noticias, styr, noticias. Urmotor, siguiente, urmotor, siguiente. Sgomot, ruido, sgomot, ruido. Nas, nariz, nas, nariz. Noto, nota, noto, nota. Acum, ahora, acum, ahora. Número, número, número. Asistente medical. Enfermera, asistente medical. Enfermera. DP, apagado. DP. Apagado. Ulei. Petróleo. Ulei. Petróleo. Vec. Antiguo. Vec. Antiguo. P. Hen. Pe. Hen. O singura data. Una vez. O singura data. Una vez. Número. Número. Solamente. Solamente. Número. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Número. 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 Asistente medical. Asistente medical. Enfermera. DP. DP. Apagado. Ulei. Ulei. Petróleo. Vec. Vec. Antiguo. P. En. O singura data. O singura data. Una vez. Número. Número. Solamente. Desquís. Desquís. Abierto. Afuero. Afuero. Afuera. Número. 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 Asistente medical. Enfermera. Asistente medical. Enfermera. DP. Apagado. DP. Apagado. Ulei. Petróleo. Ulei. Petróleo. Vec. Vec. Antiguo. Vec. Antiguo. P. Hen. Pe. Hen. O singura data. Una vez. O singura data. Una vez. Número. 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 Solamente. Solamente. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Página. 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 Apicta. Pintar. Apicta. Pintar. Pereque. Par. Pereque. Par. Pantalón. Pantalones. Pantalón. Pantalones. Jertie. Papel. Papel. Hirtie. Hirtie. Papel. Pardon. 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 Park. Parque. Park. Parque. Partid. Partido. Partid. Partido. Trece, pasar, a plati, paga, pagina, pagina, apicta, apicta. Pintar, pereche, pereche, par, pantalón, pantalón, pantalones, jertía, jertía. Papel, pardón, pardón, perdón. Parc, parque, parque, partid, partid. Trece, trece, pasar, a plati, a plati, paga, pagina, 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 pagina. Apicta, pintar, apicta, pintar. Pereche, par, pereche, par. Pantalón, pantalones, pantalón, pantalones. Jertía, papel, jertía, papel. Pardón, perdón, perdón. Pardón, perdón. Parc, parque, parque. Parque, 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 partid, 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 partid. Trece, pasar, trece, pasar. Aplati, paga, aplati, paga. Pace, paz, pace, paz. Paro, pera, paro, pera. Stilou, bolígrafo. Stilou, bolígrafo. Crayon, lápiz. Crayon, lápiz. Homen, gente. Homen, gente. Alegre, recoger. Alegre, recoger. Imagine, imagen. Imagine, imagen. Bucato, trozo. Bucato, trozo. Purg, cerdo. Purg, cerdo. Bolz, alfiler. Bolz, alfiler. Pache, pache. Paz, paro, paro. Pera, stilou. Stilou. Bolígrafo. Crayon, creyon. Crayon. Lápiz. Huameñ. Huameñ. Gente. Aleje. Aleje. Recoger. Imagine. Imagen. Bucato. Bucato. Trozo. Purg. Purg. Cerdo. Bols. Bols. Alfiler. Pace. Paz. Pace. Paz. Paro. Pera. Paro. Pera. Stilow. Bolígrafo. Stilow. Bolígrafo. Crayón. Lápiz. Crayón. Lápiz. Woman. Gente. Woman. Gente. Aleje. Recoger. Aleje. Recoger. Imagine. Imagen. 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 Bucato. Trozo. Bucato. Trozo. Porc. Cerdo. Porc. Cerdo. Bols. Alfiler. Bols. Alfiler. Ros. Rosado. Ros. Rosado. Zavo. Tuvo. Zavo. Tuvo. Tuvo. Loc. Lugar. Loc. Lugar. Avión. 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 Planto. Planta. Planto. Planta. Juaca. Jugar. Juaca. Jugar. Placer. 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 Busuar. Glutar. Encarlar. Beais. Bolsillo. Bu08. возвращ. Booire. Bolsillo. Point. R Cambogar. Policía. Policía. Policia. Ros. Ros. rancho. Rosado, chavo, chavo. Tubo, loc, loc. Lugar, avión, avión. Avión, planto, planto. Planta, joaca, joaca. Jugar, placer, placer. Placer, buzunar. Bolsillo, punto. Punct. Punto. Polité. Polité. Policía. Ros. Rosado. Ros. Rosado. Tuvo. Tzavo. Tzavo. Tuvo. Loc. Lugar. Loc. Lugar. Avión. 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 Planto Planta Planta Juaca Jugar Placer Placer Buzunar Bolsillo Buzunar Bolsillo Punct Punto Punct Punto Politya Policía Politya Policía Piscina 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 Cerak Pobre Cerak Pobre Cartof Patata Cartof Patata Práctico Práctica Práctico Práctica Present Presente Present Presente Imprimare Impresión Imprimare Impresión Problema 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 Trage Halar 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 Apásați Empujar Apásați Empujar Sau O Sau O Piscina 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 Cerak Cerak Pobre Cartof Cartof Patata Patata Práctico 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 Práctica Práctica Present Presente Imprimare Imprimare Impresión Problema 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 Trage 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 Halar Apásați 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 Empujar Empujar Sau 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 O Piscino Piscina Piscino Piscina Cerak Pobre Cerak Pobre Cartof Patata Cartof Patata Práctico Práctico Práctica 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 Presente Present Presente Imprimare Impresión Imprimare Impresión Problema 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 Trage Halar Trage Halar Apásați Empujar Apásați Empujar Sau 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 O Apuner Poner Apuner Poner Regino Reina Regino Reina Pliniște Tranquilo Pliniște Tranquilo Curcubeu Arcoiris Curcubeu Arcoiris Citit Leer Citit Leer Gata Listo Gata Listo Rosu Rojo 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 Tinaminte Recuerda Tinaminte Recuerda Repetar Repetir Repetar Repetir Odigno Descanso Odigno Descanso Apuner 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 Poner Regino Regino Reina Pliniște Pliniște Tranquilo Curcubeu Curcubeu Arcoiris Arcoiris Citit Citit Ler Gato Gato Listo Rošu Rošu Rojo Tinaminte 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 Recuerda Repetar 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 Repetir Odigno 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 Descanso Apuner Poner Apuner Apuner Poner Regino Regino Reina Regino Reina Pliniște Tranquilo Pliniște Tranquilo Curcubeu Arcoiris Curcubeu Arcoiris Arcoiris Citit Leer Citit Leer Gato Listo Gato Listo Rosu Rojo Rosu Rojo Tinaminte Recuerda 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 Repeta Repetir Repeta Repetir Odigno Descanso Odigno Descanso Intoarcere Regreso Intoarcere Regreso Panglico Cinta Panglico Cinta Orez Arroz Orez Arroz Bogat Rico Colotorie Paseo Colotorie Paseo Paseo Drafta Correcto Drafta Correcto Inel Anillo Inel Anillo Drum La carretera Drum La carretera Racheta Coete Racheta Coete Rulou Rodar Rulou Rodar Intoarcere Intoarcere Regreso Panglico 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 Cinta Orez Orez Arroz Bogat 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 Rico Colotorie Colotorie Paseo Paseo Drafta Drafta Correcto Inel Inel Anillo Drum Drum La carretera Racheta 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 Coete Rulou Rulou Rodar Intoarcere Regreso Intoarcere Regreso Panglico Cinta Cinta Panglico Cinta Orez Arroz Orez Arroz Bogat Rico Bogat Rico Colotorie Paseo Colotorie Paseo Drafta Correcto Drafta Correcto Inel Anillo Inel Anillo Drum Drum La carretera Drum La carretera Raqueta Coete Raqueta Coete Rulou Rodar Rulou Rodar Nord Norte 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 Acoperis Techo Acoperis Techo Cámara Habitación Cámara Habitación Rundo Redondo Regla 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 De multa uch A menudo De multa uch A menudo Alerga Correr Correr Trist Triste 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 Sigur Seguro Sigur Seguro Alte Otro Alte Otro Nord Norte Norte Acoperis 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 Techo Cámara 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 Habitación Rundo Rundo Redondo Redondo Regla 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 De multa uch De multa uch A menudo Alerga Alerga Correr Trist Trist Triste Triste Sigur Sigur Seguro Alte 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 Otro Nord Norte Norte Nord Norte Acoperis Techo Acoperis Techo Cámara Habitación Cámara Habitación Rundo Redondo Redondo Rundo Redondo Regla 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 De multa uch A menudo De multa uch A menudo Alerga Correr Alerga Correr Trist Triste 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 Sigur Seguro Sigur Seguro Alte Otro Alte Otro Sare Sal 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 Salato Ensalada Salato Ensalada Lafel Mismo Lafel Mismo Nisip Arena Nisip Arena Spune Decir Spune Decir Scualo Colegio Scualo Colegio Scor Puntuación Scor Puntuación Seizón Seizón Temporada Seizón Temporada Vedeo Ver Ver Vedeo Ver Vende Vender 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 Vende Vender Sare Sare Sal Salato Salato Ensalada Lafel Lafel Mismo Nisip Nisip Arena Spoon Spoon Decir Scuolo Scuolo Colegio Scor Scor Puntuación Seisón Seisón Temporada Vedeo Vedeo Ver Vinde Vinde Vender Sare Sal 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 Salato Ensalada Salato Ensalada Lafel Mismo 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 Nisip Arena Nisip Arena Arena Spoon 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 Seisón. Temporada. Seisón. Temporada. Veder. Ver. Veder. Vender. 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 Trimite. Enviar. Trimite. Enviar. Botz. Palo. Botz. Palo. Piatro. Piedra. Piatro. Piedra. Estabilit. Conjunto. Estabilit. Conjunto. Ya. Ella. Ya. Ella. Canta. 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 Está. Sentar. Está. Sentar. Oveja. Oveja. Hoja. Hoja. Comasho Camisa Comasho Camisa Trimite Trimite Enviar Boots Boots Palo Piatro Piatro Piedra Asta bilit Asta bilit Conjunto Ya Ya Ella Canta 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 Está Está Sentar Oveja Hoja Comasho Comasho Camisa Trimite Enviar Trimite Enviar Boots Palo Boots Palo Piatro Piedra Piatro Piedra Asta bilit Asta bilit Conjunto Asta bilit Conjunto Pes Coño Yaco 1-1o o, ое en ex Conjunto Oveja Hoja Camacho Camisa Pantof Zapato Pantof Zapato Magazin Tienda Magazin Tienda Mic de estatura Corto Mic de estatura Corto Diapositiv Diapositiva Diapositiv Diapositiva Humor Hombro Humor Hombro Servicio 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 Spectacol Espectaculo Spectacol Espectaculo Dush Ducha Dush Ducha Laturo Lado Laturo Lado Semn Firmar Semn Firmar Pantof Pantof Zapato Magazin Magazin Tienda Tienda Mic de estatura Mic de estatura Mic de estatura Corto Diapositiv Diapositiv Diapositiva Humor Humor Hombro Servicio 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 Spectacol Spectacol Espectaculo Dush Dush Ducha Ducha Laturo Laturo Lado Semn Semn Firmar Pantof Zapato Zapato Pantof Zapato Magazin Tienda Magazin Tienda Mic de estatura Corto Mic de estatura Corto Diapositiv 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 Diapositiva Humor Hombro Humor Hombro Servicio 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 Lado Espectacul 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 Dush Ducha Dush Ducha Laturo Lado Laturo Lado Semn Firmar Semn Firmar Dom Señor Dom Señor Zoro Hermana Zoro Hermana Morima Tamaño Cer Cielo Cer Cielo Zapado Nieve Zapado Nieve Espacio 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 Fortuno Tormenta Fortuno Tormenta Varo Verano Varo Verano Test Prueba Test Prueba Lalea Tulipan Lalea Tulipan Dom Dom Hom Hom Señor Soro 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 Hermana Morima 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 Tamaño Cer Cer Cielo Zapado Zapado Cielo Cielo Zapado Zapado Zopado Nieve Cielo Spacio Nieve Espacio 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 Fortuno Fortuno Tormenta Varo. Verano. Test. Prueba. La lea. Tulipán. Don. Señor. Don. Señor. Soro. Hermana. Soro. Hermana. Morima. Tamaño. Morima. Tamaño. Cer. Cielo. Cer. Cielo. Zapado. Nieve. Zapado. Nieve. Spatio. Espacio. Spatio. Espacio. Fortuno. Tormenta. Fortuno. Tormenta. Varo. Verano. Varo. Verano. Test. Prueba. Test. Prueba. La lea. Tulipán. La lea. Tulipán. Vegetal. 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 Resboi. Guerra. Resboi. Guerra. Ferastro. Ventana. Ferastro. Ventana. Yarno. Invierno. Yarno. Invierno. Galben. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Lumunare. Bella. Lumunare. Bella. Patine. Patinar. Patine. Patinar. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Fusto. Falda. Dormi. Dormir. Dormi. Dormir. Dormir. Uncet. Lento. Uncet. Lento. Vegetal. 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 Resboi. Resboi. Guerra. Ferastro. Ferastro. Ventana. Yarno. Yarno. Invierno. Galben. Galben. Amarillo. Lumunare. 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 Bella. Patine. 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 Patinar. Fusto. 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 Salda. Falda. Dormi. 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 Dormir. Uncet. 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 Lento. Vegetal. 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 Resboi. Guerra. Resboi. Guerra. Resboi. Guerra. Ferastro. Ventana. Ferastro. Ventana. Yarno. Invierno. Yarno. Invierno. Galben. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Lumunare. Bella. Lumunare. Bella. Lumunare. Bella. Patine. Patinar. Patine. Patinar. Patinar. Fusto. falda, fusto, falda dormi, dormir, dormi, dormir oncetto, lento, oncetto, lento mic, pequeña, mic, pequeña miros, oler, miros, oler zombet, sonreír, zombet, sonreír fum, fumar, fumar asade, así que asade, así que sapún, jabón sapún, jabón futbol, futbol fútbol, chorap calcetín chorap calcetín moaller suave moaller suave mister algunos mister algunos mic mic pequeña miros 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 oler zombet zombet sonreír fum fum fumar asade 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 así que sapún sapún jabón futbol futbol fútbol chorap 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 calcetín moaller 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 suave 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 zombet zombet sonreír fum fumar fum fumar asade así que así que asade así que sapún sapún jabón sapún jabón fútbol 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 chorap calcetín chorap calcetín moaller suave moaller suave mister algunos mister algunos few hijo few hijo trebuie deberá trebuie deberá formó forma 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 curund pronto curund pronto scuse lo siento scuse lo siento sunet sonar 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 supo sopa supo sopa sud sur 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 vorbi hablar vorbi hablar vitezo 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 velocidad fiu 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 trebuie 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 forma forma curund curund pronto scuse 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 lo siento sunet 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 sonar supo supo sopa sud 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 sur vorbi 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 hablar vitezo vitezo velocidad fiu hijo fiu hijo trebuie de vera trebuie de vera formo forma formo forma curund pronto curund pronto scuse lo siento scuse lo siento sunet sonar sunet sonar supo sopa supo sopa sud sur 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 vorbi hablar vorbi hablar vitezo velocidad vitezo velocidad vraja deletrear vraja deletrear petrece gastar petrece gastar lingurito cuchara lingurito cuchara sportiv deporte sportive deporte primavera 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 petrat cuadrado petrat cuadrado escaro escalera escaro escalera timbru timbru sello timbru sello stop detener stop detener stop detener estrella sta estrella vraja 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 deletrear petrece 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 gastar lingurito 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 primovaro primovaro primavera petrat 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 cuadrado escaro escaro escalera timbru 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 sello stop 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 detener sta sta estrella vraja deletrear vraja deletrear petrece gastar petrece gastar lingurito cuciara lingurito cuciara sportiv deporte sportiv deporte primovaro 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 primavera primavera patrat cuat cuadrado patrat cuadrado escaro escalera escaro escalera Escalera. Timbru. Sello. Timbru. Sello. Stop. Detener. Stop. Detener. Está. Estrella. Está. Estrella. Stadie. Estación. Stadie. Estación. Stau. Permanecer. Stau. Permanecer. Aburi. Vapor. Aburi. Vapor. Etapo. Paso. Etapo. Paso. Poveste. Historia. Poveste. Historia. Cuptor. Estufa. Cuptor. Estufa. Drept. Derecho. Drept. Derecho. Ciudat. Extraño. Ciudat. Extraño. Capşuna. Fresa. Fresa. Capşuna. Fresa. Fresa. Estrado. Calle. Estrado. Calle. Estatia. Estatia. Estación. Stau. Stau. Permanecer. Aburi. Aburi. Vapor. Etapo. Etapo. Paso. Poveste. 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 Historia. Cuptor. Cuptor. Estufa. Drept. Drept. Derecho. Ciudat. Ciudat. Extraño. Capşuna. Capşuna. Fresa. Estrado. Estrado. Calle. Estatia. Estación. Estatia. Estación. Stau. Permanecer. Stau. Permanecer. Aburi. Vapor. Aburi. Vapor. Etapo. Paso. Etapo. Paso. Poveste. Poveste. Historia. Poveste. Historia. Cuptor. Estufa. Cuptor. Estufa. Drept. 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 Derecho. Ciudat. Extraño. Ciudat. Extraño. Capşuna. Fresa. Capşuna. Fresa. Estrado. Estrado. Calle. Estrado. Calle. Grebo. Huelga. Grebo. Huelga. Puternic. Fuerte. Puternic. Fuerte. Studium. Estudiar. Studium. Estudiar. Metro. Subterraneo. Metro. Subterraneo. Zahar. Azucar. Zahar. Azucar. Suare. Dom. Suare. Dom. Cino. Cena. Chino. Cena. Surprender. Sorpresa. Surprender. Sorpresa. Pullover. Suéter. Pullover. Suéter. Dulce. 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 Grebo. Grebo. Huelga. Puternic. Puternic. Fuerte. Studium. Studium. Estudiar. Metro. 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 Subterraneo. Zahar. Zahar. Azucar. Soare. Soare. Dom. Cino. 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 Cina. Surprender. 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 Sorpresa. Pullover. Pullover. Suéter. Dulce. 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 Grebo. Huelga. Huelga. Grebo. Huelga. Puternic. Fuerte. Puternic. Fuerte. Studium. Estudiar. Studium. Estudiar. Metro. Subterraneo. Metro. Subterraneo. Zahar. Azucar. Zahar. Azucar. Soare. Dom. Soare. Dom. Cino. Cena. Cino. Cena. Cina. Surprender. Sorpresa. Surprender. Surprender. Pullover. Pullover. Sueter. Pullover. Sweeter. Dulce. 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 Not Nadar Not Nadar Leagon Oscilación Leagon Oscilación Interrupator Cambiar Interrupator Cambiar Masa Mesa Masa Mesa Bando Cinta Bando Cinta Gust Gusto Gust Gusto Chay Te Chay Te Apreda Enseñar Apreda Enseñar Equipo 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 Teléfono 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 Not 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 Nadar Leagon Leagon Oscilación Interrupator 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 Cambiar Masa 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 Mesa Bando 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 Cinta Gusto 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 Chay 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 Te Apreda 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 Enseñar Equipo 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 Telefón 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 Teléfono Not Nadar Not Nadar Leagon Oscilación Leagon Oscilación Interrupator Interrupator Cambiar Interrupator Cambiar Masa Mesa Masa Mesa Bando Cinta Bando Cinta Gust Gusto Gust Gusto Gusto Chay Té Chay Té Té Apreda Enseñar Apreda Enseñar Equipo 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 Telefono 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 Televisión 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 Templo 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 Tenis 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 de cut que de cut que mulzu mire gracias mulzu mire gracias achá ese achá ese gros grueso gros grueso subțire delgado subțire delgado lucru cosa lucru cosa insetat sediento insetat sediento televiziune televiziune templu 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 tenis 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 de cut de cut que mulzu mire mulzu mire mulzu mire gracias achá achá ese gros 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 subțire 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 delgado lucru lucru cosa insetat 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 sediento televisión 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 templu 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 emi tenis 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 de cut que de cut que mulzu mire Gracias Mulzumire Gracias Acha S Acha S Gros Grueso Gros Grueso Subtire Delgado Subtire Delgado Lucru Cosa Lucru Cosa Însetat Sediento Însetat Sediento Acest Esta Acest Esta Prin Mediante Prin Mediante Arunca Lánzar Arunca Lánzar Bilet Boleto Bilet Boleto Cravato Corbata Cravato Corbata Tigru Tigre 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 Pulno Hasta que Pulno Hasta que Timp Hora Obosit Camsado Obosit Cam Camsado Astăzi OI Astăzi OI Acest Acest Esta Prin Prin Mediante Mediante Arunca 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 Lánzar Bilet Bilet Boleto Cravato Cravato Corbato Corbato Tigru 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 Tigre Pulno Pulno Hashtă Que Timp Timp Hora Obosit Obosit Camsado Astăzi Astăzi OI Acest Esta Acest Esta Prin Mediante Prin Mediante Arunca Lánzar Arunca Lánzar Bilet Boleto Bilet Boleto Cravato Corbata Cravato Corbata Tigru 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 Tigre Tigre Pulno Hătă Que Pulno Hătă Que Timp Hora Timp Hora Obosit Camsado Obosit Camsado Astăzi OI Astăzi OI Împreună Juntos Juntos Împreună Juntos Roșie Tomate Roșie Tomate De asemenea También De asemenea De asemenea Dinte Diente Dinte Diente Diente Atingere Toque Atingere Toque Jucărie Juguete Jucărie Juguete Tren Tren Entrenar Tren Entrenar Copac Arbol Copac Arbol Camion 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 Încerca Tratar Încerca Tratar Împreună Împreună Juntos Roșie Roșie Tomate Tomate De asemenea De asemenea De asemenea También Dinte 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 Diente Diente Atingere 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 Toque Jucărie 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 Juguete Tren Tren Entrenar Copac Copac Árbol Camion 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 Încerca 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 Tratar Împreună Juntos Împreună Juntos Roșie Tomate Roșie Tomate De asemenea De asemenea De asemenea De asemenea Dinte Diente 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 Atingere Toque Atingere Toque Jucărie Jucărie Jucuete Jucărie Jucuete Jucuete Tren Entrenar Tren Entrenar Coupac Árbol Coupac Árbol Camión Encercar Tratar Virar Giro De doy Dos veces De doy Dos veces Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas Unc Tío Unc Tío Sub Debajo Sub Debajo Entender Entender A inteleje Entender Panacand Hasta Panacand Hasta Sus Arriba Sus Arriba Utilizar 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 Concedio Concedio Deodigna Vacaciones Concedio Deodigna Vacaciones Virar 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 Giro De doy De doy Dos veces Umbrelo 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 Paraguas Unc 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 Tío Sub 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 Debajo A inteleje A inteleje Entender Entender Panacand 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 Hasta Sus Sus Arriba Utilizar Utilizar Concedio Concedio Deodigna Concedio Deodigna Vacaciones Virar Giro Virar Giro De doy Dos veces De doy Dos veces Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas Unc Tío Unc Tío Sub Debajo Sub Debajo A inteleje Entender A inteleje Entender Panacand Hasta Panacand Hasta Sus Arriba Sus Arriba Arriba Utilizar 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 Concedio Deodigna Vacaciones Concedio Deodigna Vacaciones Fuerte 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 Muy Sat Pueblo Sat Pueblo Visita Visitar 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 Violin 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 Aștepta Espere Aștepta Espere Trezi Despertar Trezi Despertar Mers Pejos Caminar Mers Pejos Caminar Perete Pared Perete Pared Vrei Querer Vrei Querer Cald Calentar Cald Calentar Fuerte Fuerte Muy Sat Sat Pueblo Visita Visita Visitar Viuaro Viuaro Violin Aștepta Aștepta Espere Trezi 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 Despertar Mers Pejos Mers Pejos Caminar Perete Perete Pared Vrei 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 Querer Cald Cald Calentar fuerte, muy, fuerte, muy sat, pueblo, sat, pueblo visita, visitar, visita, visitar viuaro, violín viuaro, violín ashtepta, espere ashtepta, espere trezi, despertar trezi, despertar merspejos, caminar merspejos, caminar perete, pared perete, pared vrei, querer vrei, querer cald, calentar cald, calentar spalare, lavar spalare, lavar desheute, residuos desheute, residuos apo, agua apo, agua cald, camino cald, camino noi, nosotros noi, nosotros slab, débiles slab, débiles purta vestir purta vestir vreme clima vreme clima saptomuno semana saptomuno semana vine vine a ti venit bienvenido vine a ti venit bienvenido spalare spalare lavar desheute desheute residuos apo apo agua agua cale 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 camino noi noi nosotros slab slab débiles purta purta Vestir Vreme Clima Saptomuno Semana Bine a ti venit Bine a ti venit Bienvenido Spalare Lavar Spalare Lavar Deixeut Residuos Deixeut Residuos Apo Agua Apo Agua Cale Camino Cale Camino Noi Nosotros Noi Nosotros Slab Débiles Slab Débiles Porta Vestir Porta Vestir Vreme Clima Vreme Clima Saptomuno Semana Saptomuno Semana Viene a ti venit Bienvenido Viene a ti venit Bienvenido Viene Bien Viene Bien Vest Oeste Vest Oeste Humed Mojado Humed Mojado Mier Mil Mier Mil Che Que Che Que Lua Tomar Lua Tomar Kand Kand Kando Kand 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 Kando Unde Donde Unde Donde Unde Donde Kare Kual Kare Kual Kare Kual Talp Blanco Talp Blanco Blanco Bine 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 Bien Vest 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 Oeste Humed Humed Mojado Mier Mier Mil Che 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 Lua 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 Tomar Kand 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 Kando Unde 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 Donde Kare 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 Talp 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 Blanco blanco Vine Bien Viene Bien Oeste 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 húmedo, mojado, húmedo, mojado, miel, 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 che, 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 luar, tomar, luar, tomar, cand, cuando, cand, cuando, onde, donde, onde, donde, care, cual, care, cual, tal, blanco, tal, blanco, spune, contar, spune, contar, de ce, por qué, de ce, por qué, larg, amplio, larg, amplio, voy, será, voy, será, victoria, ganar, victoria, ganar, vunt, viento, vunt, viento, at unch, entonces, at unch, entonces, a colo, ahí, a colo, ahí, yey, ellos, yey, ellos, excursia, viaje, excursia, viaje, spune, spune, contar, de ce, de ce, por qué, larg, larg, amplio, voy, voy, será, victoria, 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 ganar, vunt, 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 viento, at unch, at unch, entonces, a colo, a colo, ahí, yey, 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 ellos, excursia, 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 viaje, spune, contar, spune, contar, de ce, por qué, de ce, por qué, de ce, por qué, larg, amplio, larg, amplio, larg, amplio, larg, amplio, voy, será, voy, será, victoria, ganar, victoria, ganar, ganar, vunt, viento, vunt, viento, 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 at unch, entonces, at unch, entonces, a colo, ahí, a colo, ahí, a colo, ahí, yey, ellos, ellos, excursia, viaje, excursia, viaje, mañana, 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 ari, po, a la, ari, po, a la, cu, con, cu, con, femeie, mujer, femeie, mujer, mirare, preguntarse, mirare, preguntarse, lemn, madera, lemn, madera, cuvunt, palabra, cuvunt, palabra, cuvunt, palabra, munko, trabajo, munko, trabajo, lume, mundo, lume, mundo, escria, escribir, 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 muina, muina, mañana, ari, po, ari, po, a la, cu, cu, con, femeie, femeie, mujer, mirare, mirare, preguntarse, lemn, lemn, madera, cuvunt, cuvunt, palabra, munko, 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 trabajo, lume, 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 mundo, escribir, 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 mañana, 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 ari, po, a la, ari, po, a la, cu, con, cu, con, Femeye Mujer Mirare Preguntarse Leme Madera Covund Palabra Covund Palabra Munko Trabajo Munko Trabajo Lume Mundo Lume Mundo Escribir 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 Asta searo Esta noche Asta searo Esta noche Gresit Incorrecto Gresit Incorrecto Tu 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 Tiner Joven Tiner Joven An Año An Año Año Yer Ayer Yer Ayer Ayer Unco Todavía Unco Todavía Puede 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 Astas searo Astas searo Esti anoce Gresit Gresit Incorrecto Tu 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 Tineri Tineri Jóven An An Año Hier Hier Ayer Unco Unco Todavía Poatezap Poatezap Puede Bomboane Bomboane Caramelo Capac Capac Gorra Hasta se aro Esta noche Hasta se aro Esta noche Gresit Incorrecto Gresit Incorrecto Tu 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 Tiner Joven Tiner Joven An An Año An Año 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 Ayer 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 Unco Todavía Unco Todavía Poatezap 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 Puede Poatezap Puede Bonboane Caramelo Bonboane Caramelo Capac Capac Gorra Capac Gorra Coatezap Coatezap Año Coatezap Podezap Coatezap